El ajetreo del día se va apaciguando. Los sonidos y el bullicio se calman. El sol atravesado el horizonte y el manto oscuro de la noche, iluminado por la luna y las estrellas, se extiende trayendo la invitación al descanso y al sueño. No hay nada más agradable en este momento del día que dejar que la actividad de la mente también se apacigüe y se calme, acallando el ruido de la cháchara mental y entrando suavemente con los pies descalzos en el silencio, la calma y la serenidad para el cuerpo, la mente y el alma. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para dormir, calmando tu cuerpo y tu mente casi sin que te des cuenta, ayudándote a conciliar un sueño profundo y reparador, como hacía tiempo quizá que no lograbas. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba. Separa un poquito los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Mantén espalda, cuello y cabeza en línea sin torcerlos. Nota cómo descansan sobre la almohada y el colchón y deja que sean amablemente sostenidos. Si por motivos de salud no puedes adoptar esta posición, escoge otra, por ejemplo, de lado, pero siempre procurando que tu cuerpo esté relajado y sin contracciones. Esta posición boca arriba es importante solo para comenzar la meditación. Cuando notes que te estás durmiendo, cambia si quieres a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Siente la suave subida y bajada de tu abdomen al respirar. Nota cómo tus pulmones se expanden y contraen. Percibe y aprecia este precioso trabajo de tu cuerpo. Ahora inhala profundamente y exhala en un suspiro, reteniendo el aire, lo que puedas, antes de volver a tomarlo. Haz este suspiro dos veces y luego pasa a respirar normalmente, inhalando y exhalando, siempre por la nariz. Te espero. Sigue manteniendo tu conciencia en el suave proceso de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, se va haciendo más imperceptible, más sutil, y cómo las pausas entre una respiración y la siguiente se van alargando sin esfuerzo, dejando que tu cuerpo encuentre su ritmo natural, la respiración sutil y lenta que conduce al sueño. En las noches de verano, en el bosque, la brisa avanza abriéndose camino entre los árboles y la vegetación. Escuchas el canto de las hojas acariciadas por el viento y permites que este aire vivificador penetre también en el bosque de las células de tu cuerpo. Luego, de repente, la brisa se detiene, todo se aquieta y se silencia. Y tras un momento, la brisa se abre camino de nuevo, reiniciándose esta danza de miles de años. El sol se ha puesto y en la oscuridad las estrellas siguen indicando el norte, guiando y orientando. Y como esa brisa, tu respiración vivifica y nutre el hermoso bosque de las células de tu cuerpo. En este bosque interior también es de noche. Tu cuerpo lo sabe y utiliza como estrella polar, la sabiduría de millones de años de evolución para guiarse y orientarse. Permites que esta sabiduría se despliegue y entregas tu cuerpo y tu conciencia al amable sueño que cada noche regenera, revitaliza y equilibra tu cuerpo, tu mente y tu alma. Inhalas calma, serenidad, sueño. Tus músculos se aflojan, pesando cada vez más. Notas cómo descansan sobre la cama y cómo la quietud les adormece. Te entregas con agrado, disfrutando cada instante de esta transición al sueño. Exhalas toda energía gastada, toda tensión residual. La sueltas, la entregas como un ave que cambia sus plumas y las abandona en la pradera, dejando el pasado atrás sin pensarlo ni lamentarlo. Respiras, sientes, te entregas al abrazo del sueño como un bebé que descansa en brazos de su madre. Todo confianza, todo relajación, sin preocupaciones, sin pensamientos. Penetras más profundamente en este bosque sagrado y mágico del sueño, en el corazón donde se produce la renovación, regeneración y restauración de tu energía y de tu salud. Arriba, entre las copas de los árboles, ves las estrellas titilar, como faros de barcos remotos que navegan en la oscuridad del cosmos. La respiración del bosque continúa. Sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio y quietud. Cierras los ojos. Tú también respiras. Avanzas por el camino que se adentra entre los árboles, abriéndose paso en este bosque de paz y vida. Escuchas tus pasos. Sientes la sensación de tus pies al caminar. Centras tu conciencia en ese sonido y sensación, silenciando y aquietando tu mente, centrando tu conciencia en tu respiración y tus pasos. Escucha. Siente. Percibe. Un haya alta y grande llama tu atención. Su tronco grueso, grande, recto y su corteza gris, plateada, brillando bajo la luz de la luna. Te acercas y acaricias con tu mano el tronco del árbol. Sientes la corteza lisa y suave en tu palma y tus dedos. Miras hacia arriba. Las ramas se superponen unas sobre otras de forma ordenada. Las hojas planas, ovaladas, dentadas, filtran la luz de la luna y se mueven con delicadeza en la brisa, bailando una danza ancestral. Aprecias la belleza, firmeza y constancia de este gran árbol, deteniéndote un momento para escuchar su corazón y sentir su presencia potente y silenciosa. Sigues ahora el sendero, adentrándote más en este bosque sagrado, en este espacio de vida, serenidad y paz. Este es un refugio de equilibrio y armonía, donde los árboles se alzan como guardianes sagrados y sientes como si el universo entero te envolviera con su cálido abrazo. Como el bosque de las células de tu cuerpo, este bosque respira, creciendo en conciencia y presencia. Respiración. Vida. Equilibrio. Paz. La vegetación delante de ti en el camino te anuncia la presencia de agua y según avanzas empiezas a escuchar su murmullo cantarín y alegre. Te acercas y ves una preciosa fuente de piedra. La talla parece muy antigua y el caño libera un agua limpia y transparente. En la piedra tallado puedes leer fuente del sueño. Llenas la copa de tus manos de este agua fresca y agradable y te lavas el rostro, el cuello y, si quieres, la cabeza. Notas cómo te vivifica y te serena. Y llenando de nuevo tus manos de agua sacias tu sed de sueño y descanso. Bebes libremente todo lo que te apetece. Y al terminar colocas tu mano sobre la piedra, la humedeces y dices, gracias, gracias por saciar mi sed y ayudarme a dormir. Continúas avanzando por este sendero que te adentra cada vez más profundo en un reino de vida, paz y serenidad. Todo te parece respirar conciencia. El suelo que pisas, la brisa en los árboles y en tu rostro, el aire que respiras, los árboles, el silencio. Hay una fuerte presencia pacífica, acogedora, amable, que apacigua tu corazón y tu alma. El sendero se abre ahora hacia un claro en el bosque, donde pequeñas luciérnagas van iluminando tu avance, llenándolo de magia y sorpresa. Al avanzar ves en el claro una cómoda cama con dosel. Pequeñas lámparas iluminan el espacio con luz amarillenta y acogedora. Al llegar al claro miras hacia arriba al cielo estrellado sobre ti. Cientos de miles de estrellas titilan en el cielo concentrándose en el camino blanco luminoso de la vía láctea que cruza la bóveda celeste de parte a parte como un camino de amor de millones de años. Miras el cielo. Dejas que su magia penetre en tu corazón y, sin darte cuenta, las lágrimas de emoción llegan a tus ojos. Dejas que fluyan. Son magia. Son amor. Son devoción. Te acercas a la cama y te tumbas en ella. Sabes que es tu refugio del sueño, tu espacio mágico para dormir y soñar. Para reponer y recargar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Notas el colchón y las almohadas recibir y sostener tu cuerpo. Las cortinas se cierran y se apagan las luces, dejando que la oscuridad llegue a ti con el sueño de su mano. Una esfera de energía suave y agradable empieza a formarse rodeando la cama y tu cuerpo. Vibra en una elevada frecuencia ayudando a que tu mente y tu corazón se eleven hacia el reino donde te visitan los sueños más inspiradores, más creativos, más hermosos. Esta preciosa y serena energía penetra en tu cuerpo cada vez que tomas aire y cada vez que lo sueltas incrementa su potencia. Te protege. Te cuida. Te sostiene. Cierras tus ojos. Inhalas y notas cómo vibra la cúspide de tu cabeza, la parte más alta, con un ligero cosquilleo suave y agradable. Y luego, con cada respiración, esta energía empieza a recorrer tu cuerpo con un masaje de paz y amor. Ahora, toda la parte de atrás de tu cabeza, la parte de atrás de tu cabeza y la nuca, el lado derecho de tu cabeza, el lado izquierdo, tu frente y entrecejo, tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo, tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo, tu mejilla y oreja derecha, tu mejilla y oreja izquierda, tu nariz y el aire pasando por tus narinas al respirar, tu labio superior, tu labio inferior, los dos labios, tu boca, tus dientes, tus dientes, tu lengua, tu mandíbula, el lado derecho, el lado derecho, el izquierdo, tu barbilla, tu barbilla, tu garganta y detrás tu cuello, tu columna descendiendo por tu espalda, cervicales, cervicales, dorsales, tu homóplato derecho, el izquierdo, tus costillas y por debajo de tus costillas la parte baja de tu espalda y tu columna, tus lumbares descendiendo hacia hacia el final de la misma hasta tu sacro y tu coccis, tu glúteo derecho, tu glúteo izquierdo, ahora por delante, debajo de tu cuello, tus clavículas, la derecha, la izquierda, la parte derecha de tu pecho, la parte izquierda de tu pecho, tus pulmones respirando, expandiéndose, contrayéndose suavemente de forma casi imperceptible con una respiración pausada y tranquila. La zona debajo de tus costillas, el área de tu diafragma y la boca del estómago, el plexo solar, la parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando muy suavemente al ritmo de tu respiración, subiendo con cada inhalación, subiendo con cada inhalación, bajando con cada exhalación. Tu ombligo y la zona media de tu abdomen, la zona baja de tu abdomen y tu zona pélvica. Ahora, esta energía se extiende también hacia tus brazos y tus piernas, tu hombro derecho, tu axila, tu brazo superior derecho, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo, tu muñeca hacia afuera, hacia adentro. El dorso de tu mano, la palma de tu mano derecha, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo pequeño o meñique. Y ahora, tu hombro izquierdo, tu axila izquierda, tu brazo superior, la parte exterior y la interior tu muñeca izquierda, que pega al cuerpo, tu codo izquierdo, la parte exterior, el hueso y el pliegue del codo. Tu antebrazo, la parte exterior y la interior. Tu muñeca izquierda, hacia afuera, hacia adentro. El dorso de tu mano izquierda. La palma de tu mano, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular. el dedo meñique. Y ahora, descendiendo desde tu cuerpo hacia tus piernas, tu cadera derecha, tu ingle, el muslo derecho por delante, por detrás. Tu rodilla por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla derecha y tu panturrilla por detrás. Tu tobillo por delante, por detrás. Tu empeine derecho, tu talón, la planta de tu pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, el segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Y finalmente, esta energía desciende hacia tu pierna izquierda. Primero tu cadera, Tu ingle, el muslo izquierdo por delante, por detrás. Tu rodilla izquierda, por delante, la articulación, por detrás, la corva. Tu espinilla por delante, tu espinilla por delante y tu panturrilla por detrás. Tu tobillo izquierdo por delante, tu espinilla por delante, tu espinilla por delante. El segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Todo tu cuerpo lleno de esta energía, de esta elevada vibración que te trae calma, serenidad, equilibrio, salud, armonía, amor. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Se disuelven los obstáculos para la sanación de heridas físicas y emocionales que se cierran, se borran, se curan. Permites que este proceso de pura y elevada energía restaure cada órgano, cada glándula, cada célula y átomo de tu ser. Te sientes flotar y ascender mientras te deslizas al sueño agradable y acogedor. Flotas, vuelas, tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma, ahora en la oscuridad aterciopelada del firmamento en un bosque de estrellas, navegando con suavidad en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de las estrellas que sustentan tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa mientras la luz de las estrellas equilibra y sana tu cuerpo. Te dejas llevar por el cosmos de tus sueños, sueños inspiradores, creativos y llenos. De magia. Sueños que te guían y te orientan. Aquí flotas en el espacio. Te cubre el edredón de la energía de las estrellas. Y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, tocando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador, en esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud que te guía con su suave aleteo hacia un sueño profundo y reparador. El universo, o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar. Te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente, muy profundamente, con cada respiración profundizas en este sueño reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. con cada respiración absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo, alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche, encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad. Más rápidamente. Más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche, mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente. Muy profundamente. Floto. Vuelo. Sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración, absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche, encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad, más rápidamente, más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche, mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente, muy profundamente. Floto. Vuelo. Sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias. 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 Bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Inhala. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala. 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 Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos. Y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones. Todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando. Disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies. Y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves. Como si flotaran. Como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube. Ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz. Exhalas luz. Inhalas paz. Exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar. Un día, prospera para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la Tierra, recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves… Todo lo que ves es conciencia. Igual que tú eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. Blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo, triunfante, con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz, permites que penetre profundamente, le pides que lo haga. Calma, por favor, calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme, descansa, te tumbas en la hamaca, te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas, cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan, cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. Confío en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Descanso. Profundamente. Descanso. 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 mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Descanso. Profundamente. Dulce. No colonias. Repril. Vale. Sí. Sé. Michelle. De tribal. hết. Here. Sé. Sé delicación. Sé lanes. Sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz. Y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Percibes toda la longitud de tu cuerpo. Desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes cómo se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara, como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo, cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente como esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza penetrando y bañando todo tu cerebro. al hacerlo sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo según yo los vaya mencionando aumentando esta relajación con cada inhalación relajando y calmando con cada exhalación sin alterar el ritmo de tu respiración sin cambiarla dejando que fluya suave ligera lenta hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente tus cejas tus párpados tus ojos relajando aflojando descansando todos los músculos nervios y neuronas tu nariz las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar tus mejillas tus oídos los lados de tu cabeza el izquierdo el derecho el labio superior el labio inferior tu boca tu lengua tu mandíbula se relajan se aflojan se calman con esta luz de serenidad y sueño la parte de atrás de tu cabeza tu nuca tu cuello tu garganta tus clavículas tus hombros la parte superior de tus brazos tus axilas tus codos la parte exterior el hueso y el pliegue de los codos tus antebrazos tus muñecas la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas la palma de tus manos el dorso de tus manos el pulgar derecho el izquierdo el izquierdo el índice derecho el izquierdo el dedo medio derecho el izquierdo el anular derecho el izquierdo el dedo el dedo meñique el pequeño de la mano derecha y de la izquierda y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad tus células duermen descansan descansan se relajan te rindes al sueño duermes descansas y ahora en la parte alta de tu pecho y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma la parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar suavemente despacio casi imperceptiblemente la zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica en cada respiración sin cambiar ningún ritmo inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad exhalas todo resto de tensión toda sombra y ahora en tu espalda la parte alta de tu espalda las paletillas u homóplatos la zona media de tu espalda las dorsales la zona baja de tu espalda las lumbares y la zona final de tu espalda y tus glúteos y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso tu espalda descansa se repone sobre la cama duerme sueña y ahora tus caderas tus ingles tus muslos por delante por detrás tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas tus espinillas y tus pantorrillas tus tobillos por delante por detrás tus empeines tus talones la planta de los pies y los dedos de tus pies el dedo gordo izquierdo derecho el segundo dedo izquierdo el derecho el tercer dedo del pie izquierdo del derecho el cuarto dedo en el izquierdo en el pie derecho y en el quinto dedo el pequeño esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho todos los músculos nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada luz de amor luz de serenidad duermes descansan descansas profundamente entrando en el sueño con cada respiración sin esfuerzo toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera se borra sin rastro todo tu cuerpo cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos tan lleno que rebosa flotando en una esfera de amable y serena luz que sana equilibra y calma tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales se llenan de equilibrio armonía y salud fácilmente amablemente tu mente se silencia se libera de constricciones las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas más distantes te cuesta percibirlas no haces ningún esfuerzo por notarlas y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero como si flotaras elevándote hacia el cielo hacia las estrellas flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno lejos de la luz de las ciudades puedes ver con tanta claridad la vía láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta te sostiene te eleva y te eleva un poco más hacia arriba alto muy alto en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes azules y malvas todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad zazabache del universo aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado en otra vía láctea en sí misma polvo de estrellas liberador polvo de estrellas sanador sanador flota libre libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones aquí y ahora duermo profundamente estoy a salvo me libero el universo me apoya me sostiene sano mi sueño el sueño me sana sueño sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren recuerdo mis sueños duermo profundamente me reparo en la fuente de amor y vida del universo descanso descanso mi corazón está lleno de paz dicha y amor lo que busco está dentro de mí soy luz soy paz soy amor gracias universo gracias energía de paz y amor y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada más alta más espiritual que tú puedas concebir gracias 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 permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más deslizándose hacia el sueño deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud duermes profundamente sanas tu sueño el sueño te sana sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren recuerdas estos preciosos sueños duermes profundamente toda la noche te reparas y nutres en la fuente del universo de amor vida y paz descansas duermes duermes eres una partícula del universo eres uno con el universo eres luz eres paz eres amor duermes duermes profundamente la tierra te sostiene el universo te nutre tu cuerpo mente y conciencia son sostenidos y nutridos duermes profundamente toda la noche toda la noche sanas tu sueño el sueño te sana sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren recuerdas estos preciosos sueños duermes profundamente toda la noche te reparas y nutres en la fuente del universo de amor vida y paz descansas duermes eres eres una partícula del universo eres uno con el universo eres luz eres paz eres amor duermes profundamente la tierra te sostiene el universo te nutre tu cuerpo mente y conciencia son sostenidos y nutridos duermes profundamente toda la noche tiempo te es te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siente la suave subida y bajada de tu abdomen al respirar. Nota cómo tus pulmones se expanden y contraen. Gracias por ver el video. Ahora inhala profundamente y exhala en un suspiro. Haz este suspiro dos veces y luego pasa a respirar normalmente, inhalando y exhalando siempre por la nariz. Te espero. Sigue manteniendo tu conciencia. Percibe cómo poco a poco se va haciendo más imperceptible, más sutil. Y cómo las pausas entre una respiración y la siguiente se van alargando sin esfuerzo, dejando que tu cuerpo encuentre su ritmo natural. La respiración sutil y lenta que conduce al sueño. En las noches de verano, en el bosque, la brisa avanza abriéndose camino entre los árboles y la vegetación. Escuchas el canto de las hojas acariciadas por el viento y permites que este aire vivificador penetre también en el bosque de las células de tu cuerpo. Luego, de repente, la brisa se detiene, todo se aquieta y se silencia. Y tras un momento, la brisa se abre camino de nuevo, reiniciándose esta danza de miles de años. Es la respiración del bosque. El sol se ha puesto y en la oscuridad las estrellas siguen indicando el norte, guiando y orientando. Y como esa brisa, tu respiración vivifica y nutre el hermoso bosque de las células de tu cuerpo. En este bosque interior también es de noche. Tu cuerpo lo sabe y utiliza como estrella polar la sabiduría de millones de años de evolución para guiarse y orientarse. Permites que esta sabiduría se despliegue y entregas tu cuerpo y tu conciencia al amable sueño que cada noche regenera, revitaliza y equilibra tu cuerpo, tu mente y tu alma. Inhalas calma, serenidad, sueño. Tus músculos se aflojan, pesando cada vez más. Notas cómo descansan sobre la cama y cómo la quietud les adormece. Te entregas con agrado, disfrutando cada instante de esta transición al sueño. Exhalas toda energía gastada, toda tensión residual. La sueltas, la entregas. Como un ave que cambia sus plumas y las abandona en la pradera, dejando el pasado atrás, sin pensarlo ni lamentarlo. Respiras, sientes, te entregas al abrazo del sueño como un bebé que descansa en brazos de su madre. Todo confianza, todo relajación, sin preocupaciones, sin pensamientos. En el corazón donde se produce la renovación, regeneración y restauración de tu energía y de tu salud. Arriba, entre las copas de los árboles, ves las estrellas titilar, como faros de barcos remotos que navegan en la oscuridad del cosmos. La respiración del bosque continúa. Sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio y quietud. Cierras los ojos. Tú también respiras. Avanzas por el camino que se adentra entre los árboles, abriéndose paso en este bosque de paz y vida. Escuchas tus pasos. Escuchas tus pasos. Sientes la sensación de tus pies al caminar. Centras tu conciencia en ese sonido y sensación, silenciando y aquietando tu mente, centrando tu conciencia en tu respiración y tus pasos. Escucha. Siente. Percibe. Siente. Un haya alta y grande llama tu atención. Su tronco grueso, grande, recto y su corteza gris, plateada, brillando bajo la luz de la luna. Te acercas y acaricias con tu mano el tronco del árbol. Sientes la corteza lisa y suave en tu palma y tus dedos. Miras hacia arriba. Las ramas se superponen unas sobre otras de forma ordenada. Las hojas planas, ovaladas, dentadas, filtran la luz de la luna y se mueven con delicadeza en la brisa, bailando una danza ancestral. Aprecias la belleza, firmeza y constancia de este gran árbol, deteniéndote un momento para escuchar su corazón y sentir su presencia potente y silenciosa. Sigues ahora el sendero adentrándote más en este bosque sagrado, en este espacio de vida, serenidad y paz. Este es un refugio de equilibrio y armonía, donde los árboles se alzan como guardianes sagrados y sientes como si el universo entero te envolviera con su cálido abrazo. Como el bosque de las células de tu cuerpo, este bosque respira, creciendo en conciencia y presencia. Respiración. Vida. Equilibrio. Paz. La vegetación delante de ti en el camino te anuncia la presencia de agua y según avanzas empiezas a escuchar su murmullo cantarín y alegre. Te acercas y ves una preciosa fuente de piedra. La talla parece muy antigua y el caño libera un agua limpia y transparente. En la piedra, tallado, puedes leer Fuente del Sueño. Llenas la copa de tus manos de este agua fresca y agradable y te lavas el rostro, el cuello y, si quieres, la cabeza. Notas como te vivifica y te serena y llenando de nuevo tus manos de agua sacias tu sed de sueño y descanso. Bebes libremente todo lo que te apetece y al terminar colocas tu mano sobre la piedra, la humedeces y dices gracias, gracias por saciar mi sed y ayudarme a dormir. Continúas avanzando por este sendero que te adentra cada vez más profundo en un reino de vida, paz y serenidad. Todo te parece respirar conciencia, el suelo que pisas, la brisa en los árboles y en tu rostro, el aire que respiras, los árboles, el silencio. Hay una fuerte presencia pacífica, acogedora, amable, que apacigua tu corazón y tu alma. El sendero se abre ahora hacia un claro en el bosque, donde pequeñas luciérnagas van iluminando tu avance, llenándolo de magia y sorpresa. Al avanzar, ves en el claro una cómoda cama con dosel, pequeñas lámparas iluminan el espacio con luz amarillenta y acogedora. Al llegar al claro, miras hacia arriba al cielo estrellado sobre ti. Cientos de miles de estrellas titilan en el cielo concentrándose en el camino blanco luminoso de la vía láctea que cruza la bóveda celeste de parte a parte como un camino de amor de millones de años. Miras el cielo, miras el cielo, dejas que su magia penetre en tu corazón y sin darte cuenta, las lágrimas de emoción llegan a tus ojos. Dejas que fluyan. Son magia, son amor, son devoción. Te acercas a la cama y te tumbas en ella. Sabes que es tu refugio del sueño, tu espacio mágico para dormir y soñar, para reponer y recargar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Notas el colchón y las almohadas recibir y sostener tu cuerpo. Las cortinas se cierran y se apagan las luces, dejando que la oscuridad llegue a ti con el sueño de su mano. Una esfera de energía suave y agradable empieza a formarse rodeando la cama y tu cuerpo. Vibra en una elevada frecuencia ayudando a que tu mente y tu corazón se eleven hacia el reino donde te visitan los sueños más inspiradores, más creativos, más hermosos. Esta preciosa y serena energía penetra en tu cuerpo cada vez que tomas aire y cada vez que lo sueltas incrementa su potencia. Te protege, te cuida, te sostiene. Cierras tus ojos, inhalas y notas cómo vibra la cúspide de tu cabeza, la parte más alta con un ligero cosquilleo suave y agradable. Y luego, con cada respiración, esta energía empieza a recorrer tu cuerpo con un masaje de paz y amor. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza, la parte de atrás de tu cabeza y la nuca, el lado derecho de tu cabeza, el lado izquierdo, tu frente y el lado izquierdo, tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo. tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo, tu mejilla y oreja derecha, tu mejilla y oreja izquierda, tu nariz y el aire pasando por tus narinas al respirar, tu labio superior, tu labio inferior, los dos labios, tu boca, tus dientes, tu lengua, tu mandíbula, el lado derecho, el izquierdo, tu barbilla, tu garganta y detrás tu cuello, tu columna descendiendo por tu espalda, cervicales, dorsales, tu homóplato derecho, el izquierdo, tus costillas y por debajo de tus costillas la parte baja de tu espalda y tu columna, tus lumbares descendiendo hacia el final de la misma hasta tu sacro y tu coccis, tu glúteo derecho, tu glúteo izquierdo, ahora por delante, debajo de tu cuello, tus clavículas, la derecha, la izquierda, la parte derecha de tu pecho, la parte izquierda de tu pecho, tus pulmones respirando, expandiéndose, contrayéndose suavemente, de forma casi imperceptible con una respiración pausada y tranquila. La zona debajo de tus costillas, el área de tu diafragma y la boca del estómago, el plexo solar, la parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando muy suavemente al ritmo de tu respiración, subiendo con cada inhalación, bajando con cada exhalación, tu ombligo y la zona media de tu abdomen, la zona baja de tu abdomen y tu zona pélvica. Ahora, esta energía se extiende también hacia tus brazos y tus piernas, tu hombro derecho, tu axila, tu brazo superior derecho, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo, tu muñeca hacia adentro, tu muñeca hacia adentro, tu muñeca hacia afuera, hacia adentro. El dorso de tu mano, la palma de tu mano derecha, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo pequeño o muñeca hacia adentro, y ahora tu hombro izquierdo, tu axila izquierda, tu brazo superior, la parte exterior, y la interior que pega al cuerpo, tu codo izquierdo, la parte exterior, el hueso, y el pliegue del codo. Tu muñeca hacia adentro, tu muñeca hacia adentro, el dorso de tu mano izquierda, la palma de tu mano, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo meñique. Y ahora descendiendo desde tu cuerpo hacia tus piernas, tu cadera derecha, tu ingle, el muslo derecho por delante, por detrás, tu rodilla por delante, la articulación, por detrás, tu espinilla derecha, tu espinilla derecha, y tu pantorrilla por detrás, tu tobillo por delante, por detrás, tu empeine derecho, tu talón, la planta de tu pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, el segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Y finalmente, esta energía desciende hacia tu pierna izquierda, primero tu cadera, tu ingle, el muslo izquierdo por delante, por detrás, tu rodilla izquierda por delante, la articulación, por detrás, por detrás, tu espinilla por delante, y tu pantorrilla por detrás, tu tobillo izquierdo por delante, por detrás, tu empeine, tu talón, la planta de tu pie izquierdo, el dedo gordo del pie izquierdo, el segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Todo tu cuerpo lleno de esta energía, de esta elevada vibración que te trae calma, serenidad, equilibrio, salud, armonía, amor. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Se disuelven los obstáculos para la sanación de heridas físicas y emocionales que se cierran, se borran, se curan. Permites que este proceso de pura y elevada energía restaure cada órgano, cada glándula, cada célula y átomo de tu ser. Te sientes flotar y ascender mientras te deslizas al sueño agradable y acogedor. Flotas, vuelas, tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma, ahora en la oscuridad aterciopelada del firmamento en un bosque de estrellas, navegando con suavidad en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de las estrellas que sustentan tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa mientras la luz de las estrellas equilibra y sana tu cuerpo. Te dejas llevar por el cosmos de tus sueños, sueños inspiradores, creativos y llenos de magia, sueños que te guían y te orientan. Aquí flotas en el espacio, te cubre el edredón de la energía de las estrellas, y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, tocando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador, en esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud, que te guía con su suave aleteo hacia un sueño profundo y reparador. El universo, o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar. Te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente. Muy profundamente. Con cada respiración, profundizas en este sueño reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración, absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón, corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche, encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad, más rápidamente, más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente. muy profundamente. Floto. Vuelo. Sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias. 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 En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración, absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de la luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche, encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Me sumerjo con más facilidad. Más rápidamente. Más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche, mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente. Muy profundamente. Floto. Vuelo. Sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias. 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 Para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y, entonces, inhala la luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Gracias. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Gracias. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos. El dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones. Todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube. Ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Inhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz. Inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Inhala igualmente luz y calma deslizándote. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro, unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos, y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia, igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El lago transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. Blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridescente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme, descansa, te tumbas en la hamaca, te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas, cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta hamaca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan, cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Sientes que el sueño se teja este precioso y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Me descanso. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo. Duermo. Descanso. Profundamente. Descanso. Profundamente. Un beso. Profundamente. Profundamente. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando cómo cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma, tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Entro en el reino del sueño. Descanso. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija un rayo de luz dorada penetra por la cúspide. La cúspide de tu cabeza llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo está agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajación con cada inhalación. Relajando y calmando con cada exhalación. Descendiendo sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla. Dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas. Tus párpados. Tus ojos. Relajando. Aflojando. Descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz. Las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas. Tus oídos. Los lados de tu cabeza. El izquierdo. El derecho. El labio superior. El labio inferior. Tu boca. Tu lengua. Tu mandíbula. Se relajan. Se aflojan. Se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza. Tu nuca. Tu cuello. Tu garganta. Tus clavículas. Tus hombros. La parte superior. La parte superior de tus brazos. Tus axilas. Tus codos. La parte exterior. El hueso. Y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas. La parte dorsal. Y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El dedo medio derecho. El anular derecho. El izquierdo. El anular derecho. El izquierdo. El dedo meñique. El pequeño. De la mano derecha. Y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios. Se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho. Justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen. Subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen. Y tu zona púbica. En cada respiración. En cada respiración. Sin cambiar ningún ritmo. Inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión. Toda sombra. Y ahora en tu espalda. La parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda. Las dorsales. La zona baja de tu espalda. Las lumbares. Y la zona final de tu espalda. Y tus glúteos. Y tu columna. Desde la base de tu cabeza. Descendiendo hasta abajo. Hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos. Se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante. Por detrás. Tus rodillas por delante. Y por detrás. La corva de las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo. Del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo. En el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje. En el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Y en el pie derecho. Todos los músculos. Nervios. Y células de tus piernas. Y tus pies. Descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo. Se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo. Cada una de sus células y átomos. Está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz. Que sana. Equilibra. Y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia. Se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas. Más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero. Como si flotaras. Elevándote hacia el cielo. Hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno. Lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la vía láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote, como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado. En otra vía láctea en sí misma, polvo de estrellas liberador, polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Duermes profundamente. Sanas tu sueño. Deja ir yo, el sueño te sana. sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren recuerdas estos preciosos sueños duermes profundamente toda la noche te reparas y nutres en la fuente del universo de amor vida y paz descansas duermes eres una partícula del universo eres uno con el universo eres luz eres paz eres amor duermes profundamente la tierra te sostiene el universo te nutre tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos duermes profundamente toda la noche que te guste y que te guste y Siente la suave subida y bajada de tu abdomen al respirar. Nota cómo tus pulmones se expanden y contraen. Percibe y aprecia este precioso trabajo de tu cuerpo. Ahora inhala profundamente y exhala en un suspiro, reteniendo el aire, lo que puedas, antes de volver a tomarlo. Haz este suspiro dos veces y luego pasa a respirar normalmente, inhalando y exhalando siempre por la nariz. Te espero. Sigue manteniendo tu conciencia en el suave proceso de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, se va haciendo más imperceptible, más sutil y cómo las pausas entre una respiración y la siguiente se van alargando sin esfuerzo, dejando que tu cuerpo encuentre su ritmo natural. La respiración sutil y lenta que conduce al sueño. En las noches de verano, en el bosque, la brisa avanza abriéndose camino entre los árboles y la vegetación. Escuchas el canto de las hojas acariciadas por el viento y permites que este aire vivificador penetre también en el bosque de las células de tu cuerpo. Luego, de repente, la brisa se detiene, todo se aquieta y se silencia. Y tras un momento, la brisa se abre camino de nuevo, reiniciándose esta danza de miles de años. El sol se ha puesto y en la oscuridad, las estrellas siguen indicando el norte, guiando y orientando. Y como esa brisa, tu respiración vivifica y nutre el hermoso bosque de las células de tu cuerpo. En este bosque interior también es de noche. Tu cuerpo lo sabe y utiliza como estrella polar la sabiduría de millones de años de evolución para guiarse y orientarse. Permites que esta sabiduría se despliegue y entregas tu cuerpo y tu conciencia al amable sueño que cada noche regenera, revitaliza y equilibra tu cuerpo, tu mente y tu alma. Inhalas calma, serenidad, sueño. Tus músculos se aflojan, pesando cada vez más. Notas como descansan sobre la cama y como la quietud les adormece. Te entregas con agrado, disfrutando cada instante de esta transición al sueño. Exhalas toda energía gastada, toda tensión residual. La sueltas, la entregas, como un ave que cambia sus plumas y las abandona en la pradera, dejando el pasado atrás sin pensarlo ni lamentarlo. Respiras, sientes. Te entregas al abrazo del sueño como un bebé que descansa en brazos de su madre. Todo confianza, todo relajación, sin preocupaciones, sin pensamientos. En el corazón donde se produce la renovación, regeneración y restauración de tu energía y de tu salud. Arriba, entre las copas de los árboles, ves las estrellas titilar, como faros de barcos remotos que navegan en la oscuridad del cosmos. La respiración del bosque continúa. Sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio y quietud. Sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio. Cierras los ojos. Tú también respiras. Avanzas por el camino que se adentra entre los árboles, abriéndose paso en este bosque de paz y vida. Escuchas tus pasos. Sientes la sensación de tus pies al caminar. Centras tu conciencia en ese sonido y sensación, silenciando y aquietando tu mente, centrando tu conciencia en tu respiración y tus pasos. Escucha. Siente. Percibe. Un haya alta y grande llama tu atención. Su tronco grueso, grande, recto, y su corteza gris, plateada, brillando bajo la luz de la luna. Te acercas y acaricias con tu mano el tronco del árbol. Sientes la corteza lisa y suave en tu palma y tus dedos. Miras hacia arriba. Las ramas se superponen unas sobre otras de forma ordenada. Las hojas planas, ovaladas, dentadas, filtran la luz de la luna y se mueven con delicadeza en la brisa, bailando una danza ancestral. Aprecias la belleza, firmeza y constancia de este gran árbol, deteniéndote un momento para escuchar su corazón y sentir su presencia potente y silenciosa. Sigues ahora el sendero, adentrándote más en este bosque sagrado, en este espacio de vida, serenidad y paz. Este es un refugio de equilibrio y armonía, donde los árboles se alzan como guardianes sagrados y sientes como si el universo entero te envolviera con su cálido abrazo. Como el bosque de las células de tu cuerpo, este bosque respira, creciendo en conciencia y presencia. Respiración. Vida. Equilibrio. Paz. La vegetación delante de ti, en el camino, te anuncia la presencia de agua y según avanzas, empiezas a escuchar su murmullo cantarín y alegre. Te acercas y ves una preciosa fuente de piedra, la talla parece muy antigua y el caño libera un agua limpia y transparente. En la piedra, tallado, puedes leer Fuente del Sueño. Llenas la copa de tus manos de este agua fresca y agradable y te lavas el rostro, el cuello y, si quieres, la cabeza. Notas como te vivifica y te serena y llenando de nuevo tus manos de agua sacias tu sed de sueño y descanso. Bebes libremente todo lo que te apetece y al terminar colocas tu mano sobre la piedra, la humedeces y dices gracias, gracias por saciar mi sed y ayudarme a dormir. Continúas avanzando por este sendero que te adentra cada vez más profundo en un reino de vida, paz y serenidad. Todo te parece respirar conciencia, el suelo que pisas, la brisa en los árboles y en tu rostro, el aire que respiras, los árboles, el silencio. Hay una fuerte presencia pacífica, acogedora, amable, que apacigua tu corazón y tu alma. El sendero se abre ahora hacia un claro en el bosque, donde pequeñas luciérnagas van iluminando tu avance, llenándolo de magia y sorpresa. Al avanzar, ves en el claro una cómoda cama con dosel. Pequeñas lámparas iluminan el espacio con luz amarillenta y acogedora. Al llegar al claro, miras hacia arriba al cielo estrellado sobre ti. Cientos de miles de estrellas titilan en el cielo concentrándose en el camino blanco luminoso de la vía láctea que cruza la bóveda celeste de parte a parte como un camino de amor de millones de años. Miras el cielo. Dejas que su magia penetre en tu corazón y, sin darte cuenta, las lágrimas de emoción llegan a tus ojos. Dejas que fluyan. Son magia. Son amor. Son devoción. Te acercas a la cama y te tumbas en ella. Sabes que es tu refugio del sueño, tu espacio mágico para dormir y soñar, para reponer y recargar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Notas el colchón y las almohadas recibir y sostener tu cuerpo. Las cortinas se cierran y se apagan las luces, dejando que la oscuridad llegue a ti con el sueño de su mano. Una esfera de energía suave y agradable empieza a formarse rodeando la cama y tu cuerpo. Vibra en una elevada frecuencia ayudando a que tu mente y tu corazón se eleven hacia el reino donde te visitan los sueños más inspiradores, más creativos, más hermosos. Esta preciosa y serena energía penetra en tu cuerpo cada vez que tomas aire y cada vez que lo sueltas, incrementa su potencia, te protege, te cuida, te sostiene. Cierras tus ojos, inhalas y notas cómo vibra la cúspide de tu cabeza. La parte más alta, con un ligero cosquilleo suave y agradable. Y luego, con cada respiración, esta energía empieza a recorrer tu cuerpo con un masaje de paz y amor. Ahora, toda la parte alta, la parte de atrás de tu cabeza y la nuca. El lado derecho de tu cabeza. El lado izquierdo. Tu frente y entrecejo. Tu ceja, tu párpado y tu ojo derecho. Tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo. Tu mejilla y oreja derecha. Tu mejilla y oreja izquierda. Tu nariz y el aire pasando por tus narinas al respirar. Tu labio superior. Tu labio superior. Tu labio inferior. Los dos labios, tu boca. Tus dientes. Tu lengua. Tu labio superior. Tu mandíbula. El lado derecho. El izquierdo. Tu barbilla. Tu garganta. Y detrás, tu cuello. Tu columna descendiendo por tu espalda. Cervicales. Dorsales. Tu homóplato derecho. El izquierdo. Tus costillas y por debajo de tus costillas la parte baja de tu espalda y tu columna. Tus lumbares descendiendo hacia el final de la misma hasta tu sacro y tu cóccix. Tu glúteo derecho. Tu glúteo izquierdo. Ahora, por delante, debajo de tu cuello, tus clavículas. La derecha. La izquierda. La parte derecha de tu pecho. La parte izquierda de tu pecho. Tus pulmones respirando, expandiéndose, contrayéndose suavemente, de forma casi imperceptible con una respiración pausada y tranquila. La zona debajo de tus costillas, el área de tu diafragma y la boca del estómago. El plexo solar. La parte alta de tu abdomen. Subiendo y bajando muy suavemente al ritmo de tu respiración. Subiendo con cada inhalación. Bajando con cada exhalación. Tu ombligo y la zona media de tu abdomen. La zona baja de tu abdomen y tu zona pélvica. Ahora, esta energía se extiende también hacia tus brazos y tus piernas. Tu hombro derecho. Tu axila. Tu brazo superior derecho. La parte exterior. Y la interior, que pega al cuerpo. Tu codo. La parte exterior. El hueso. Y el pliegue del codo. Tu antebrazo derecho. La parte exterior. Y la interior. Tu muñeca hacia afuera. Hacia adentro. El dorso de tu mano. La palma de tu mano derecha. El dedo pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El dedo pequeño o meñique. Y ahora, tu hombro izquierdo. Tu axila izquierdo. Tu brazo superior. Tu brazo superior. La parte exterior. Y la interior, que pega al cuerpo. Tu codo izquierdo. Tu codo izquierdo. La parte exterior. El hueso. Y el pliegue del codo. Tu antebrazo. La parte exterior. Y la interior. Tu muñeca izquierda. Hacia afuera. Hacia adentro. El dorso de tu mano izquierda. La palma de tu mano. El dedo pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El dedo meñique. Y ahora, descendiendo desde tu cuerpo hacia tus piernas. Tu cadera derecha. Tu ingle. El muslo derecho. Por delante. Por detrás. Tu rodilla. Por delante. La articulación. Por detrás. La corva. Tu espinilla derecha. y tu panturrilla por detrás. Tu tobillo por delante, por detrás. Tu empeine derecho, tu talón, la planta de tu pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, el segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Y finalmente esta energía desciende hacia tu pierna izquierda. Primero tu cadera, tu ingle, el muslo izquierdo por delante, por detrás. Tu rodilla izquierda por delante, la articulación. Por detrás, la corva. Tu espinilla por delante y tu panturrilla por detrás. Tu tobillo izquierdo por delante. Por detrás. Tu empeine. Tu talón. La planta de tu pie izquierdo. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. El tercero. El cuarto dedo. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Todo tu cuerpo lleno de esta energía, de esta elevada vibración que te trae calma, serenidad, serenidad, equilibrio, salud, armonía, amor. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Se disuelven los obstáculos para la sanación de heridas físicas y emocionales que se cierran, se borran, se curan. Permites que este proceso de pura y elevada energía restaure cada órgano, cada glándula, cada célula y átomo de tu ser. El segundo dedo. Te sientes flotar y ascender mientras te deslizas al sueño agradable y acogedor. Flotas, vuelas, tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma, ahora en la oscuridad aterciopelada del firmamento en un bosque de estrellas, navegando con suavidad en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de las estrellas que sustentan tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa mientras la luz de las estrellas equilibra y sana tu cuerpo. Te dejas llevar por el cosmos de tus sueños, sueños inspiradores, creativos y llenos de magia. Sueños que te guían y te orientan. Aquí, flotas en el espacio. Te cubre el edredón de la energía de las estrellas. Y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, tocando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador, en esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud que te guía con su suave aleteo hacia un sueño profundo y reparador. El universo, o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar. Te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan guiadas por los sonidos de la eternidad. Te duermes profundamente. Muy profundamente. Con cada respiración, profundizas en este sueño reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración, absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche, encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad, más rápidamente, más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche, mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente. Muy profundamente. Floto. Vuelo. Sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias. 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 Para calmar un poco más profundamente. inhala despacio. Inhala despacio. Gracias. 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 Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subida. Subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire, entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente, con sus dudas y juicios, interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer la mente. Esta respiración. Esta respiración. Esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad, sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala. Inhala. Exhala. Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones. Todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando. Disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones. Sientes las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes, cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la madre tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra, recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos, mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro, unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos, y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves… Todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas, disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda, ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores. Blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante, se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua, percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz, permites que penetre profundamente, le pides que lo haga. Calma, por favor, calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme, descansa, te tumbas en la hamaca, te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas, cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta hamaca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan, cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos, incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración, mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo, descanso, profundamente, confío en mí, confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Duermo, descanso, profundamente, confío en mí, confío en mí, confío en mí. Gracias. 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 Guess. Pensamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Inhala y exhala. Toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando cómo cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. ¡Gracias! Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesa. Como si flotara sobre una nube. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior del dolor de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación. Sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla. Dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho. El labio superior, el labio inferior, tu boca, tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta, tus clavículas, tus hombros. La parte superior de tus brazos, tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos, el dorso, el pulgar derecho, el izquierdo. El índice derecho, el izquierdo. El dedo medio derecho, el izquierdo. El anular derecho, el izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan. Te rindes al sueño, duermes, descansan. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona pública. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante. Por detrás. Tus rodillas por delante. Y por detrás. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. Tus pies. Tus pies. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo izquierdo. Derecho. Los cuatro. El segundo dedo izquierdo. Desde el derecho. Los cuatro dedo. en el izquierdo y en el pie derecho. Y en el quinto dedo, el pequeño, esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada, luz de amor, luz de serenidad. Duermes, descansas, profundamente, entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera, se borra, sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa, flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente, amablemente. Tu mente se silencia, se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero, como si flotaras, elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas, flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno, lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea, cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella, lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio, miras las estrellas y percibes su luz bañándote, como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado, en otra Vía Láctea en sí misma. Polvo de estrellas liberador, polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Gracias. Gracias. Duermes profundamente. Sanas tu sueño. El sueño te sana. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente toda la noche. No, no, no. Siente la suave subida y bajada de tu abdomen al respirar. Nota cómo tus pulmones se expanden y contraen. Percibe y aprecia este precioso trabajo de tu cuerpo. Ahora inhala profundamente y exhala en un suspiro, reteniendo el aire, lo que puedas, antes de volver a tomarlo. Haz este suspiro dos veces y luego pasa a respirar normalmente, inhalando y exhalando siempre por la nariz. Te espero. Sigue manteniendo tu conciencia en el suave proceso de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, se va haciendo más imperceptible, más sutil, y cómo las pausas entre una respiración y la siguiente se van alargando sin esfuerzo, dejando que tu cuerpo encuentre su ritmo natural, la respiración sutil y lenta que conduce al sueño. En las noches de verano, en el bosque, la brisa avanza abriéndose camino entre los árboles y la vegetación. Escuchas el canto de las hojas acariciadas por el viento y permites que este aire vivificador penetre también en el bosque de las células de tu cuerpo. Luego, de repente, la brisa se detiene, todo se aquieta y se silencia. Y, tras un momento, la brisa se abre camino de nuevo, reiniciándose esta danza de miles de años. Es la respiración del bosque. El sol se ha puesto y en la oscuridad las estrellas siguen indicando el norte, guiando y orientando. Y, como esa brisa, tu respiración vivifica y nutre el hermoso bosque de las células de tu cuerpo. En este bosque interior también es de noche. Tu cuerpo lo sabe y utiliza como estrella polar la sabiduría de millones de años de evolución para guiarse y orientarse. Permites que esta sabiduría se despliegue y entregas tu cuerpo y tu conciencia al amable sueño que cada noche regenera, revitaliza y equilibra tu cuerpo, tu mente y tu alma. Inhalas calma, serenidad, sueño. Tus músculos se aflojan pesando cada vez más. Notas como descansan sobre la cama y como la quietud les adormece. Te entregas con agrado disfrutando cada instante de esta transición al sueño. exhalas toda energía gastada, toda tensión residual. La sueltas, la entregas como un ave que cambia sus plumas y las abandona en la pradera dejando el pasado atrás sin pensarlo ni lamentarlo. respiras, sientes, te entregas al abrazo del sueño como un bebé que descansa en brazos de su madre. Todo confianza, todo relajación, sin preocupaciones, sin pensamientos. penetras más profundamente en este bosque sagrado y mágico del sueño, en el corazón donde se produce la renovación, regeneración y restauración de tu energía y de tu salud. arriba, entre las copas de los árboles, ves las estrellas titilar como faros de barcos remotos que navegan en la oscuridad del cosmos. La respiración del bosque continúa. sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio y quietud. Cierras los ojos. Tú también respiras. avanzas por el camino que se adentra entre los árboles, abriéndose paso en este bosque de paz y vida. Escuchas tus pasos. Sientes la sensación de tus pies al caminar. centras tu conciencia en ese sonido y sensación, silenciando y aquietando tu mente, centrando tu conciencia en tu respiración y tus pasos. Escucha, siente, percibe. Un halla alta y grande llama tu atención. Su tronco grueso, grande, recto y su corteza gris, plateada, brillando bajo la luz de la luna. Te acercas y acaricias con tu mano el tronco del árbol. Sientes la corteza lisa y suave en tu palma y tus dedos. Miras hacia arriba. Las ramas se superponen unas sobre otras de forma ordenada. Las hojas planas, ovaladas, dentadas, filtran la luz de la luna y se mueven con delicadeza en la brisa bailando una danza ancestral. Aprecias la belleza, firmeza y constancia de este gran árbol, deteniéndote un momento para escuchar su corazón y sentir su presencia potente y silenciosa. Sigues ahora el sendero, adentrándote más en este bosque sagrado, en este espacio de vida, serenidad y paz. Este es un refugio de equilibrio y armonía, donde los árboles se alzan como guardianes sagrados y sientes como si el universo entero te envolviera con su cálido abrazo. Como el bosque de las células de tu cuerpo, este bosque respira, creciendo en conciencia y presencia. Respiración, vida, equilibrio, paz, La vegetación delante de ti en el camino te anuncia la presencia de agua y según avanzas empiezas a escuchar su murmullo cantarín y alegre. Te acercas y ves una preciosa fuente de piedra. La talla parece muy antigua y el caño libera un agua limpia y transparente. En la piedra tallado puedes leer Fuente del sueño. Llenas la copa de tus manos de este agua fresca y agradable y te lavas el rostro, el cuello y si quieres la cabeza. notas como te vivifica y te serena y llenando de nuevo tus manos de agua sacias tu sed de sueño y descanso. Bebes libremente todo lo que te apetece y al terminar colocas tu mano sobre la piedra, la humedeces y dices gracias, gracias por saciar mi sed y ayudarme a dormir. Continúas avanzando por este sendero que te adentra cada vez más profundo en un reino de vida, paz y serenidad. todo te parece respirar conciencia, el suelo que pisas, la brisa en los árboles y en tu rostro, el aire que respiras, los árboles, el silencio. Hay una fuerte presencia pacífica, acogedora, amable que apacigua tu corazón y tu alma. El sendero se abre ahora hacia un claro en el bosque donde pequeñas luciérnagas van iluminando tu avance llenándolo de magia y sorpresa. Al avanzar ves en el claro una cómoda cama con dosel, pequeñas lámparas iluminan el espacio con luz amarillenta y acogedora. Al llegar al claro miras hacia arriba al cielo estrellado sobre ti. cientos de miles de estrellas titilan en el cielo concentrándose en el camino blanco luminoso de la vía láctea que cruza la bóveda celeste de parte a parte como un camino de amor de millones de años. Miras el cielo dejas que su magia penetre en tu corazón y sin darte cuenta las lágrimas de emoción llegan a tus ojos dejas que fluyan son magia son amor son devoción. te acercas a la cama y te tumbas en ella sabes que es tu refugio del sueño tu espacio mágico para dormir y soñar para reponer y recargar tu cuerpo tu mente tu corazón tu alma notas el colchón y las almohadas recibir y sostener tu cuerpo las cortinas se cierran y se apagan las luces dejando que la oscuridad llegue a ti con el sueño de su mano una esfera de energía suave y agradable empieza a formarse rodeando la cama y tu cuerpo vibra en una elevada frecuencia ayudando a que tu mente y tu corazón se eleven hacia el reino donde te visitan los sueños más inspiradores más creativos más hermosos esta preciosa y serena energía penetra en tu cuerpo cada vez que tomas aire y cada vez que lo sueltas incrementa su potencia te protege te cuida te sostiene cierras tus ojos inhalas y notas como vibra la cúspide de tu cabeza la parte más alta con un ligero cosquilleo suave y agradable y luego con cada respiración esta energía empieza a recorrer tu cuerpo con un masaje de paz y amor ahora toda la parte alta de tu cabeza la parte de atrás de tu cabeza y la nuca el lado derecho de tu cabeza el lado izquierdo tu frente y entrecejo tu ceja tu párpado y tu ojo derecho tu ceja tu párpado y tu ojo izquierdo tu mejilla y oreja derecha tu mejilla y oreja izquierda tu nariz y el aire pasando por tus narinas al respirar tu labio superior tu labio inferior los dos labios tu boca tus dientes tu lengua tu mandíbula el lado derecho el izquierdo el izquierdo tu barbilla tu garganta y detrás tu cuello tu columna descendiendo por tu espalda cervicales dorsales dorsales tu homóplato derecho el izquierdo tus costillas y por debajo de tus costillas la parte baja de tu espalda y tu columna tus lumbares descendiendo hacia el final de la misma hasta tu sacro y tu coxis tu glúteo tu glúteo tu glúteo izquierdo ahora por delante debajo de tu cuello tus clavículas la derecha la izquierda la parte derecha de tu pecho la parte izquierda de tu pecho tus pulmones respirando expandiéndose contrayéndose suavemente de forma casi imperceptible con una respiración pausada y tranquila la zona debajo de tus costillas el área de tu diafragma y la boca del estómago el plexo solar la parte alta de tu abdomen subiendo y bajando muy suavemente al ritmo de tu respiración subiendo con cada inhalación bajando con cada exhalación tu ombligo y la zona media de tu abdomen la zona baja de tu abdomen y tu zona pélvica ahora esta energía se extiende también hacia tus brazos y tus piernas tu hombro derecho tu axila tu brazo la parte exterior la parte exterior y la interior que pega al cuerpo tu codo la parte exterior el hueso y el pliegue del codo tu antebrazo derecho la parte exterior y la interior tu muñeca hacia afuera hacia adentro el dorso de tu mano la palma de tu mano derecha el dedo pulgar el índice el dedo medio el anular el dedo pequeño o muñeca y ahora tu hombro izquierdo tu axila tu brazo superior la parte exterior y la interior que pega al cuerpo tu codo izquierdo la parte exterior el hueso y el pliegue del codo tu antebrazo la parte exterior y la interior tu muñeca izquierda hacia afuera hacia adentro el dorso de tu mano izquierda la palma de tu mano el dedo pulgar el índice el dedo medio el anular el dedo meñique y ahora descendiendo desde tu cuerpo hacia tus piernas tu cadera derecha tu ingle el muslo derecho por delante por detrás tu rodilla por delante la articulación por detrás la corva tu espinilla derecha y tu pantorrilla por detrás tu tobillo por delante por detrás tu empeine derecho tu talón la planta de tu pie derecho el dedo gordo del pie derecho el segundo dedo el tercero el cuarto dedo el cuarto dedo el dedo pequeño y finalmente esta energía desciende hacia tu pierna izquierda primero tu cadera tu ingle tu ingle el muslo izquierdo por delante por detrás tu rodilla izquierda por delante la articulación por detrás la corva tu espinilla por delante y tu pantorrilla por detrás tu tubillo izquierdo por delante por detrás tu empeine tu talón la planta de tu pie izquierdo el dedo gordo del pie izquierdo el segundo dedo el tercero el cuarto dedo el dedo pequeño todo tu cuerpo lleno de esta energía de esta elevada vibración que te trae calma serenidad equilibrio salud armonía amor la energía de tu cuerpo se equilibra se restaura fluye sin bloqueos libre equilibrada calmada se disuelven los obstáculos para la sanación de heridas físicas y emocionales que se cierran se borran se curan permites permites que este proceso de pura y elevada energía restaure cada órgano cada glándula cada célula y átomo de tu ser de tu ser te sientes flotar y ascender mientras te deslizas al sueño agradable y acogedor flotas vuelas tu cuerpo ligero ingrávido como una pluma ahora en la oscuridad la casa terciopelada del firmamento en un bosque de estrellas navegando con suavidad en el camino de sabiduría de la vía láctea recibes la energía de amor de las estrellas que sustentan tu alma y tu corazón estás en casa has vuelto a casa mientras la luz de las estrellas equilibra y sana tu cuerpo la luz y la luz de la luz de la luz Dejas llevar por el cosmos de tus sueños. Sueños inspiradores, creativos y llenos de magia. Sueños que te guían y te orientan. Aquí flotas en el espacio. Te cubre el edredón de la energía de las estrellas. Y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, tocando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador, en esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud que te guía con su suave aleteo hacia un sueño profundo y reparador. El universo, o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar, te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente, muy profundamente. Con cada respiración, profundizas en este sueño reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración, absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche, encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad, más rápidamente, más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche, mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente, muy profundamente. Floto, vuelo, sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias. 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 Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen. Sintiendo como sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz. Dejando que al terminar de exhalar, se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente como los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente, con sus dudas y juicios, interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a respiración, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala. Exhala. Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos. Y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda. Ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece. Avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda, relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio, se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. Continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies, y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la luz y la luz. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la luz y la luz. Inhala luz, exhala luz, exhala luz. Inhala paz, exhala paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar. Para tu cuerpo y tu mente. Inhala paz. Inhala paz. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la Tierra recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos, mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente, con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo. Sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. Te acercas el agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores, blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridescente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio. Emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo. Y sobre la manta, una nota que dice, es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y la ves ya plagado de estrellas. Cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta hamaca en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan. Cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota. Libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad, te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño. Duermes. Descansas. Abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir. Con cada respiración mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo. Descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueños, sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo. Descanso. Profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. udah ahí. El agua. En cada una anybody que만. Entrets. Ajá. Je, corto. El agua. Un momento. Muy estrecha. Te has. Mediativas. Tampár можешьed Buenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo. Y como cada pestañeo es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Tres, tres, dos y uno. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes cómo se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo, cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones. Dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente. Muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija un rayo de luz dorada penetra por la cúspida. De tu cabeza llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando, aumentando esta relajación con cada inhalación. Relajando y calmando con cada exhalación. Sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla. Dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas. Tus párpados. Tus ojos. Relajando. Aflojando. Descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz. Las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas. Tus oídos. Los lados de tu cabeza. El izquierdo. El derecho. El labio superior. El labio inferior. Tu boca. Tu lengua. Tu mandíbula. Se relajan. Se aflojan. Se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza. Tu nuca. Tu cuello. Tu garganta. Tu garganta. Tus clavículas. Tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus axilas. Tus codos. Tus codos. La parte exterior. El hueso. Y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas. La parte dorsal. Y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El dedo medio derecho. El izquierdo. El anular derecho. El izquierdo. El dedo meñique. El pequeño. De la mano derecha. Y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios. Se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho. Justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen. Subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen. Alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen. Y tu zona pública. En cada respiración. Sin cambiar ningún ritmo. Inhalas. Esta preciosa luz dorada. De calma. Y serenidad. Exhalas. Todo resto de tensión. Toda sombra. Y ahora en tu espalda. La parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda. Las dorsales. La zona baja de tu espalda. Las lumbares. Y la zona final de tu espalda. Y tus glúteos. Y tu columna. Desde la base de tu cabeza. Descendiendo hasta abajo. Hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos. Se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos. Por delante. Por detrás. Tus rodillas. Por delante. Y por detrás. La corva. De las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos. Por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. Tus pies. La planta de los pies. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo, el derecho El tercer dedo del pie izquierdo, del derecho El cuarto dedo en el izquierdo, en el pie derecho Y en el quinto dedo, el pequeño, esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada Luz de amor Luz de serenidad Duermes Descansas Profundamente Entrando en el sueño con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos Tan lleno que rebosa Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales Se llenan de equilibrio Se llenan de equilibrio, armonía y salud Fácilmente Amablemente Tu mente Tu mente se silencia Se libera de constricciones Las señales de las señales de las señales de las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas Más distantes Te cuesta percibirlas No haces ningún esfuerzo por notarlas Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero Como si flotaras Elevándote hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno Lejos de la luz de las ciudades Puedes ver con tanta claridad la vía láctea Cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste Que es ahora tu sábana y tu manta Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva aún un poco más hacia arriba Alto Muy alto En la región donde las auroras boreales Bailan y titilan En una sinfonía de tonos verdes Azules Y malvas Todavía tu nube te eleva Aún más Y más En el espacio silencioso Lejos del planeta Que ahora ves como un precioso zafiro En la oscuridad azabache del universo Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado O le puedes dar las gracias Y prescindir de ella Lo que sientas más cómodo para ti Flotando en este espacio Miras las estrellas Y percibes su luz bañándote Como delicado polvo de estrellas Que ilumina tu cuerpo Convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado En otra vía láctea En sí misma Polvo de estrellas liberador Polvo de estrellas sanador Flota Libre Libre En esta paz absoluta y perfecta Y vuelve a abrir tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo Me apoya Me sostiene Sano Mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermos Profundamente Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro De mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente este agradecimiento profundo Hacia la energía más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Duermes Eres una partícula del universo Eres uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Toda la noche Sostenidos 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 Siente la suave subida y bajada de tu abdomen al respirar. Nota cómo tus pulmones se expanden y contraen. Percibe y aprecia este precioso trabajo de tu cuerpo. Ahora, inhala profundamente y exhala en un suspiro, reteniendo el aire, lo que puedas, antes de volver a tomarlo. Haz este suspiro dos veces y luego pasa a respirar normalmente, inhalando y exhalando, siempre por la nariz. Te espero. Sigue manteniendo tu conciencia En el suave proceso de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, se va haciendo más imperceptible, más sutil. Y cómo las pausas entre una respiración y la siguiente se van alargando sin esfuerzo, dejando que tu cuerpo encuentre su ritmo natural. La respiración sutil y lenta que conduce al sueño. En las noches de verano, en el bosque, la brisa avanza abriéndose camino entre los árboles y la vegetación. Escuchas el canto de las hojas acariciadas por el viento y permites que este aire vivificador penetre también en el bosque de las células de tu cuerpo. Luego, de repente, la brisa se detiene, todo se aquieta y se silencia. Y tras un momento, la brisa se abre camino de nuevo, reiniciándose esta danza de miles de años. El sol se ha puesto y en la oscuridad las estrellas siguen indicando el norte, guiando y orientando. Y como esa brisa, tu respiración vivifica y nutre el hermoso bosque de las células de tu cuerpo. En este bosque interior también es de noche. Tu cuerpo lo sabe y utiliza como estrella polar la sabiduría de millones de años de evolución para guiarse y orientarse. Permites que esta sabiduría se despliegue y entregas tu cuerpo y tu conciencia al amable sueño que cada noche regenera, revitaliza y equilibra tu cuerpo, tu mente y tu alma. Inhalas calma, serenidad, sueño. Tus músculos se aflojan, pesando cada vez más. Notas cómo descansan sobre la cama y cómo la quietud les adormece. Te entregas con agrado, disfrutando cada instante de esta transición al sueño. Exhalas toda energía gastada, toda tensión residual. La sueltas, la entregas. Como un ave que cambia sus plumas y las abandona en la pradera, dejando el pasado atrás, sin pensarlo ni lamentarlo. Respiras, sientes, te entregas al abrazo del sueño como un bebé que descansa en brazos de su madre. Todo confianza, todo relajación, sin preocupaciones, sin pensamientos. En el corazón donde se produce la renovación, regeneración y restauración de tu energía y de tu salud. Arriba, entre las copas de los árboles, ves las estrellas titilar, como faros de barcos remotos que navegan en la oscuridad del cosmos. La respiración del bosque continúa. Sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio y quietud. Cierras los ojos. Tú también respiras. Avanzas por el camino que se adentra entre los árboles, abriéndose paso en este bosque de paz y vida. Escuchas, escuchas tus pasos. Sientes la sensación de tus pies al caminar. Centras tu conciencia en ese sonido y sensación, silenciando y aquietando tu mente, centrando tu conciencia en tu respiración y tus pasos. Escucha, siente, percibe. Un haya alta y grande llama tu atención. Su tronco grueso, grande, recto, y su corteza gris, plateada, brillando bajo la luz de la luna. Te acercas y acaricias con tu mano el tronco del árbol. Sientes la corteza lisa y suave en tu palma y tus dedos. Miras hacia arriba. Las ramas se superponen unas sobre otras de forma ordenada. Las hojas planas, ovaladas, dentadas, filtran la luz de la luna y se mueven con delicadeza en la brisa, bailando una danza ancestral. Aprecias la belleza, firmeza y constancia de este gran árbol, deteniéndote un momento para escuchar su corazón y sentir su presencia potente y silenciosa. Sigues ahora el sendero, adentrándote más en este bosque sagrado, en este espacio de vida, serenidad y paz. Este es un refugio de equilibrio y armonía, donde los árboles se alzan como guardianes sagrados y sientes como si el universo entero te envolviera con su cálido abrazo. Como el bosque de las células de tu cuerpo, este bosque respira, creciendo en conciencia y presencia, respiración, vida, equilibrio, paz. La vegetación delante de ti, en el camino, te anuncia la presencia de agua y según avanzas, empiezas a escuchar su murmullo cantarín y alegre. Te acercas y ves una preciosa fuente de piedra. La talla parece muy antigua y el caño libera un agua limpia y transparente. En la piedra, tallado, puedes leer Fuente del sueño. Llenas la copa de tus manos de este agua fresca y agradable y te lavas el rostro, el cuello y, si quieres, la cabeza. Notas cómo te vivifica y te serena y llenando de nuevo tus manos de agua, sacias tu sed de sueño y descanso. Bebes libremente todo lo que te apetece y al terminar colocas tu mano sobre la piedra, la humedeces y dices, gracias, gracias por saciar mi sed y ayudarme a dormir. Continúas avanzando por este sendero que te adentra cada vez más profundo en un reino de vida, paz y serenidad. Todo te parece respirar conciencia, el suelo que pisas, la brisa en los árboles y en tu rostro, el aire que respiras, los árboles, el silencio. Hay una fuerte presencia pacífica, acogedora, amable, que apacigua tu corazón y tu alma. El sendero se abre ahora hacia un claro en el bosque, donde pequeñas luciérnagas van iluminando tu avance, llenándolo de magia y sorpresa. Al avanzar, ves en el claro una cómoda cama con dosel, pequeñas lámparas iluminan el espacio con luz amarillenta y acogedora. Al llegar al claro, miras hacia arriba al cielo estrellado sobre ti. Cientos de miles de estrellas titilan en el cielo concentrándose en el camino blanco luminoso de la vía láctea que cruza la bóveda celeste de parte a parte como un camino de amor de millones de años. Miras el cielo, miras el cielo, dejas que su magia penetre en tu corazón y sin darte cuenta, las lágrimas de emoción llegan a tus ojos. Dejas que fluyan. Son magia, son amor, son devoción. Te acercas a la cama y te tumbas en ella. Sabes que es tu refugio del sueño, tu espacio mágico para dormir y soñar, para reponer y recargar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Notas el colchón y las almohadas recibir y sostener tu cuerpo. Las cortinas se cierran y se apagan las luces dejando que la oscuridad llegue a ti con el sueño de su mano. Una esfera de energía suave y agradable empieza a formarse rodeando la cama y tu cuerpo. Vibra en una elevada frecuencia ayudando a que tu mente y tu corazón se eleven hacia el reino donde te visitan los sueños más inspiradores, más creativos, más hermosos. Esta preciosa y serena energía penetra en tu cuerpo cada vez que tomas aire y cada vez que lo sueltas incrementa su potencia. Te protege. Te cuida. Te sostiene. Cierras tus ojos, inhalas y notas cómo vibra la cúspide de tu cabeza, la parte más alta, con un ligero cosquilleo suave y agradable. Y luego, con cada respiración, esta energía empieza a recorrer tu cuerpo con un masaje de paz y amor. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza y la nuca. El lado derecho de tu cabeza. El lado izquierdo. Tu frente y entrecejo. Tu ceja, tu párpado y tu ojo derecho. Tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo. Tu mejilla y oreja derecha. Tu mejilla y oreja izquierda. Tu nariz y el aire pasando por tus narinas al respirar. Tu labio superior. Tu labio inferior. Los dos labios, tu boca. Tus dientes. Tu lengua. Tu mandíbula. El lado derecho. El izquierdo. Tu barbilla. Tu garganta. Y detrás, tu cuello. Tu columna descendiendo por tu espalda. Cervicales. Dorsales. Tu homóplato derecho. El izquierdo. Tus costillas y por debajo de tus costillas la parte baja de tu espalda y tu columna. Tus lumbares descendiendo hacia el final de la misma hasta tu sacro y tu coxis. Tu glúteo izquierdo. Tu glúteo izquierdo. Ahora, por delante, debajo de tu cuello, tus clavículas. La derecha. La izquierda. La parte derecha de tu pecho. La parte izquierda de tu pecho. Tus pulmones respirando, expandiéndose, contrayéndose suavemente, de forma casi imperceptible con una respiración pausada y tranquila. La zona debajo de tus costillas, el área de tu diafragma y la boca del estómago, el plexo solar, la parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando muy suavemente al ritmo de tu respiración. Subiendo con cada inhalación, subiendo con cada inhalación, bajando con cada exhalación. Tu ombligo y la zona media de tu abdomen, la zona baja de tu abdomen y tu zona pélvica. Ahora, esta energía se extiende también hacia tus brazos y tus piernas. Tu hombro derecho, tu hombro derecho, tu axila, tu brazo superior derecho, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo. Tu muñeca hacia afuera, hacia adentro. Tu hombro derecho, el dorso de tu mano, la palma de tu mano derecha, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo pequeño o meñique. Y ahora, tu hombro izquierdo, tu axila izquierda, tu brazo superior, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo. Tu codo izquierdo, tu codo izquierdo, la parte exterior, el hueso y el pliegue del codo. Tu muñeca izquierdo, tu muñeca izquierdo, hacia afuera, hacia adentro. Tu hombro izquierdo, el dorso de tu mano izquierda, la palma de tu mano. El dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo meñique. Y ahora, descendiendo desde tu cuerpo hacia tus piernas, tu cadera derecha, tu ingle. El muslo derecho, por delante, por detrás. Tu rodilla, por delante, la articulación. Por detrás, la corva. Tu espinilla derecha, tu espinilla derecha, y tu panturrilla, por detrás. Tu tobillo, por delante, por detrás. Tu empeine derecho, tu talón. La planta de tu pie derecho. El dedo gordo, del pie derecho. El segundo dedo. El tercero. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Y finalmente, esta energía desciende hacia tu pierna izquierda. Primero tu cadera. Tu ingle. El muslo izquierdo, por delante. Tu rodilla izquierda, por delante, la articulación. Por detrás, la corva. Tu espinilla, por delante. Y tu panturrilla, por detrás. Tu tobillo izquierdo, por delante. Por detrás. Tu empeine. Tu talón. La planta de tu pie izquierdo. El dedo gordo, del pie izquierdo. El segundo dedo. El tercero. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Todo tu cuerpo, lleno de esta energía. De esta elevada vibración que te trae calma, serenidad, equilibrio, salud, armonía, amor. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Se disuelven los obstáculos para la sanación de heridas físicas y emocionales que se cierran, se borran, se curan. Permites que este proceso de pura y elevada energía restaure cada órgano, cada glándula, cada célula y átomo de tu ser. Te sientes flotar y ascender mientras te deslizas al sueño agradable y acogedor. Flotas, vuelas, tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma, ahora en la oscuridad aterciopelada del firmamento en un bosque de estrellas, navegando con suavidad en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de las estrellas que sustentan tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa mientras la luz de las estrellas equilibra y sana tu cuerpo. Te dejas llevar por el cosmos de tus sueños, sueños inspiradores, creativos y llenos. De magia. Sueños que te guían y te orientan. Aquí flotas en el espacio. Te cubre el edredón de la energía de las estrellas. Y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, tocando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador, en esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud, que te guía con su suave aleteo hacia un sueño profundo y reparador. El universo o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar. Te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente. Muy profundamente. Con cada respiración, profundizas en este sueño reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración, absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior. En la quietud de la noche encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad, más rápidamente, más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. duermo profundamente, muy profundamente. Floto, vuelo, sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retene un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz. Dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre las respiraciones que quieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente, con sus dudas y juicios, interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta, reteniendo el aire, reteniendo el aire un momento tras exhalar, para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces, inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen, deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad, sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala Y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno, más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso. continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. estás a salvo, estás bien, tu cuerpo se relaja, tu mente se serena, el sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes como la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la madre tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes como la energía de tu cuerpo que necesita ser reciclada se dirige hacia la tierra. recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha nada molesta. miras miras los dedos de tus pies y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro. Unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos y otros como el mirlo o el ruiseñor vestidos humildemente con plumajes pardos o negros pero desplegando el canto más bello e imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas el aire que respiras la luz del sol la hierba las flores los árboles las aves todo lo que ves es conciencia igual que tú eres conciencia habitas en la conciencia respiras respiras conciencia conciencia caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules limpias y cristalinas te acercas disfrutando de estas sensaciones sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros el sol se acerca al horizonte descendiendo hacia su viaje nocturno los árboles se iluminan con una luz anaranjada suave y relajante te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras el agua transparente tranquila increíblemente limpia metes tus pies y notas el agua fresca caminas un poco por la orilla de este lago observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones a la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores blancos amarillos malvas rosas flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua balanceándose con elegante suavidad desprendiendo un delicado suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad un rayo de color moviéndose en el aire sobre el lago llama tu atención un martín pescador como una joya iridiscente azul y naranja vuela sobre el lago en un instante se lanza el agua como una flecha azul rompiendo el silencio emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia apaciguando calmando serenando equilibrando está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo la luna acompañada de su fiel amiga Venus aparecen en el horizonte desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles sales del agua y te acercas con curiosidad e interés puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones te atrae como un imán y cuanto más te acercas sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo tus células tu sistema nervioso tu cerebro calmando apaciguando serenando cierras los ojos y respiras esta luz permites que penetre profundamente le pides que lo haga calma por favor calma profundamente mi cerebro mis neuronas mis nervios y sientes que al pedirlo eso es precisamente lo que ocurre gracias dice tu corazón gracias dicen tus células gracias dice tu alma sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la maca te acercas y encuentras en ella una suave delicada manta azul añil profundo y sobre la manta una nota que dice es para ti duerme descansa te tumbas en la maca te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas cruzado de parte a parte por el camino brillante de la vía láctea buscas tu posición perfecta para dormir tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse te envuelve una sensación de ligereza y confort notas seguridad comodidad percibes que tu cuerpo se siente a gusto cómodo como un bebé en brazos de su madre permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta maca en este precioso regalo para tu descanso tus músculos se relajan cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa es tan agradable te dejas llevar te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz sientes que tu cuerpo flota libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad te duermes vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente invitándote al descanso llevándote al dormir trayendo preciosos e inspiradores sueños sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa protege sana y restaura entras en el sueño duermes descansas abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras mi cuerpo mente y alma son nutridos alimentados sostenidos incondicionalmente mi corazón y mente están serenos tranquilos en paz la tierra me sostiene el universo me sostiene me doy permiso para relajarme descansar dormir con cada respiración mi mente se relaja más y más con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente duermo descanso todas las células de mi cuerpo se reparan restauran descansan mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios me desprendo de ellos no los necesito mi cuerpo es fuerte mi mente es fuerte mi sueño es profundo sueños sueños inspiradores que me ayudan y me guían por la mañana me despierto con energía vitalidad y motivación duermo descanso profundamente confío en mí confío en el universo en cada etapa en cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito doy gracias por este sueño doy gracias por los sueños que me visitan doy gracias por todo lo que la vida me entrega duermo descanso profundamente de mi vida y de mi vida y de mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.